Que el poder que se oculta también en la cultura, porque usted no sabe lo que está viendo y nosotros tampoco. Con Don Rodrigo Álvarez, nuestro querido Spector. ¿Cómo estás, Stock? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo está Phil? ¿Cómo le ha ido? Los mejores lentes de la plaza. Los mejores lentes de la plaza los quedan quedando, porque los otros ya o se quedan chicos o uno ya no ve lo mismo que veía antes. O que ya no lo hacen como antes los lentes. No, pues eso duraban para siempre, duraban varios años. Ahora los lentes... No es problema nuestro, es problema de los lentes. Es problema de los lentes. Pero ya lo que uno veía aquí ya no lo ve. No, si no se puede conferir nada. Lo que veía allá ya no es lo que uno pensó que era. No, que después de los hermosillos ya no se puede conferir nada allá. Usa lentes te quedaron, lentes redondos más encima. Usa lentes, vea, a colar tu mento. Sí, harto vento. Mira, viene de lejos. Mira de lejos, mira por debajo. En la profundidad. Veo que viene condecorado nuevamente. Vengo condecorado, sí, porque estoy con el espíritu de The Crown, la serie inglesa que están dando en Netflix. Ha iniciado su sexta temporada y uno empieza a preguntarse cosas porque uno no sabe lo que está viendo. No, no, sí. Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Y lo condecoró la reina. La reina, en persona. Hay unas dramatizaciones, varias películas como por ejemplo The Queen que hace Stephen Frears y que le escribe el mismo showrunner que hace esta serie tan famosa hoy día que se llama The Crown en donde pone en duda cuánto se demora una semana la reina Isabel en reaccionar ante la muerte, ante el accidente. Es buena película esa. Es buena película. Es buena película. Con Helen Mirren haciendo de la reina. Sí. Y aquí tenemos reina para rato porque The Crown ha probado distintos, cuenta la historia desde el año 52 cuando asume la reina Isabel el trono de Inglaterra. Ahí está Stephen Frears. Stephen Frears es uno de los grandes directores ingleses. Este nuevo capítulo de The Crown, que es un éxito mundial, por supuesto, con el capítulo 6 que trata precisamente la vida ya más adulta de Diana de Galé, ¿no le gustó para nada el establishment inglés? No, no, no. Hay una tremenda. Por eso. Eso es obvio. Ha sido despedazado por todos lados. Despedazado. La sexta temporada. La sexta temporada de The Crown. ¿Por qué? La serie The Crown es una buena serie de televisión. O sea, está muy bien hecha, muy bien ambientada desde el principio del 2018 cuando parte. Uno jura que lo que está viendo son los acontecimientos reales. Sí, hay gastos. Hay gastos allá. Hay gastos, ¿no? Se pusieron aquí. No es como solamente San Jata en el gasto. Y resulta que en este caso le pusieron mucho dinero a hacer esta serie y uno jura que está viendo lo que pasa detrás de la puerta, lo que pasa detrás, cuando uno se abre el misterio detrás del entresijo, ¿cierto? El vericueto de Palacio. ¿Te fijas para ver? Se cuenta una nota y yo tenía una banda esa noche que se llamaba Los Bióteles. Una banda de música, ¿no? Una banda de música. Sí, en serio. Y estábamos tocando esa noche, el 31 de agosto del 97, cuando yo estoy cantando y de repente alguien me dice, me dice, murió Lady Di. Pero ¿cómo va a morir Lady Di? Hombre, y estábamos cantando revolucho, no sé, algo así de la canción de Los Biles. Pero se llamaba Los Bióteles. Y resulta que dijimos, bueno, le dedicamos esta canción a Lady Di. Bueno, el accidente es tremendo. Era un túnel ahí en París. Y la sexta temporada de The Crown parte con este accidente. Entonces, el establishment, como bien dices tú, se tira encima de alguna manera. Incluso, por ejemplo, actrices como Judi Dench, que es una actriz muy famosa en nuestra iglesia, perdón, dama potenciaria de la corona británica, no sé qué, dijo que de Netflix debiese poner un letrero antes de empezar cada capítulo diciendo, esto es ficción, no es real. Y aquí está la duda de quién mata a Lady Di, porque la tesis de The Crown... ¿Quién mató a Marilyn? ¿Quién mató a Marilyn? Claro, es nuestra nueva Monroe, digamos, lo de estos tiempos. Sí, la Marilyn de ellos, exactamente. Rubia, bonita, atractiva, a pesar de que Lady Di también hace una labor humanitaria y social en sus últimos años que la transforma en lo que se llamaba Tony Blair, la princesa del pueblo. Entonces, la recreación que hace estos cuatro primeros capítulos de la sexta temporada... ¿No se manda un spoiler? No, 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 parte con el tema del accidente, del accidente de Dodi Al-Fayed y Lady Di. Deduzco entonces que el poder que usted nos trae hoy día es que hay mucho poder en estas cintas biográficas porque ponen una realidad y ponen una verdad histórica dentro de lo que puede considerarse una ficción o algo ficcionado. Por eso es que están tan tritones en la corona británica con esta serie, que es tan impactante. Incluso los herederos de Mohamed Al-Fayed, que es el padre, este empresario egipcio, que compra Harrods, una de las tiendas más tradicionales en Inglaterra, y que trata de inmiscuirse o de meterse en el vericueto de palacio, trata de ser aceptado por la sociedad inglesa. La sociedad inglesa no lo acepta. Y la tesis de The Crown es demostrar que él trama toda esta historia para que su hijo conozca a Lady Di, la enamore, y a través de este matrimonio, la vieja usanza del hacendado que quiere casar a la hija con el nuevo terrateniente, con el nuevo gestor de dinero a través de la minería, por ejemplo, en el caso de Chile. Este gallo hace lo mismo, este empresario egipcio. Mira, ahí está la foto de verdad. Esa es la foto de verdad. Este caballero, según la serie, lo único que quería era ser reconocido por los británicos. Exacto. Porque como no era de origen egipcio. La nación alejandría. Claro, lo miraban en menos que tuviera toda la plata del mundo. Entonces, esa legitimización, ¿no? Legitimarse con él. Exactamente. Era que su hijo fuera pareja de la que era la madre del futuro rey de Inglaterra, nada menos. Entonces se llega a decir que incluso cuando... Porque la historia que nos ha contado de la muerte de Lady Di, y que los paparazzis, el periodismo de farándula, el Yellow Press inglés, persigue a Lady Di de tal manera y a Dodi, que era el nuevo noviazgo, ¿cierto? Ya separada hace rato de Carlos, del actual rey. Y resulta que estos paparazzis la persiguen a tal nivel, la presionan a tal nivel en moto, lo cual está documentado que así es. Sí, claro. Pero la serie se está planteando que es Dodi, o sea, perdón, Mohamed, el padre, el que hace todo este plan y que contrata un fotógrafo famoso, Mario Brenna, un fotógrafo famoso de la farándula, de estos tipos que viven en Cerdeña o en la costa azul francesa, que andan por ahí siempre buscando la foto del noviazgo de turno. Hoy día persiguerían, no sé a quién, persiguerían a Chandler Swift o a Shakira, dígame usted. La cosa es que Mario Brenna... Está fome la cosa ahora. ¿Ah? Está fome la cosa. Está fome la cuestión, pero nos falta una reina, nos falta una princesa. Un escándalo así de estas proporciones. Carolina de Mónaco falta ahora que venga, que la van a sacar ahí de la ceniza. ¿Qué será de Carolina de Mónaco? Falta una Grace Kelly ya, ¿no? Vamos a tener que llamar a Junot. Falta el señorío, el señorío. Sí, 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 nos falta este señorío de... Ah, entonces el suegro... No tenemos ni revista cosa ahora, porque ¿qué hacemos? No, no, escuche. No pasa si volvió la cosa. No, no, la cara había vuelto. Ah, la cara. Duró menos que un... Menos que un portazo. Siempre me confundo entre la cosa y la cara. Las caras, cosas, las cosas caras. Las caras, cosas caras. Sí, pues perdimos a nuestro... A Felipe Junot. Bueno, lo que quiero decir es que la tesis de la serie es que nos dice que Mohamed Al-Fayed planea esto, contrata a Mario Brenna, a este fotógrafo, que sería el Casa Recompensa, que cobra dos millones de libras esterlinas por la foto donde se ve a Lady Viz dándole un beso a Dodi en el tremendo crucero este de barco atómico que está por ahí por las costas italianas. Una lanchita que salió una... Porque ahí estuvo de vacaciones ella con sus hijos. Entonces, esa foto hace que... Y el precio que tiene esa foto, ¿cierto? Lo que le pagan los medios, el Daily Mirror, que es el que publica esto, el beso se llama en la portada, ¿no? Entonces, eso hace que todos los cazazautógrafos, las cazazfotografías, van a la siga de ellos, los presionan al punto que tienen este accidente inesperado. Además, después se conoció, no sé si está en la serie, pero por lo menos en la época, que parece que andaba con la pipa el chofer del auto. El chofer estaba, no, estaba más puesto que... Sí, sí, sí. Claro, entonces hicieron la alcoholemia y había salido como... Sí, 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 sí. De hecho, la serie no se hace mucho cargo de eso, sin spoilear a nadie, porque vamos a comparar la vida real con lo que la serie muestra. Entonces, como bien lo dices tú, el establishment inglés, los medios, la BBC, está diciendo hasta dónde puede llegar Netflix, en este caso, mostrando una historia que no es real, y respecto a la... Además, en un momento en que la realeza está de capa caída, porque este rey no prende mucho. No, no lo tenemos ni un aportado. ¿Cómo se llamaste? Carlos. 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 No tiene carisma, como diría mi abuelita. Carlos que aparece en la serie, obviamente, es el hijo de la reina, y vemos, porque The Crown, si hay una cosa que tiene buena The Crown, es que The Crown es la corona, no es la reina, no es lo mismo, es la institución de la corona, la que se defiende por sobre los sentimientos. Entonces, el hijo respecto a su... Jorge Sexto, que reemplaza a su hermano, que abdica por la plebeya, ¿te fijas, no? Allá en los años 50. ¿Cuál y Simpson? Sí, sí, sí. Que era separado. Sí, totalmente. Y es por eso que todos los cantan en esa época, estoy hablando. Dos veces separado. Y estadounidense, más estima. Estadounidense, dos veces separada, se casan con el rey. El rey Eduardo VIII cae de amor y abdica. Sí. Además, lo pintan como un tipo inepto, así, frívolo, inepto. Sí, sí, medio interesado. Claro. Interesado en la... Porque después cuando ya se queda afuera de la realeza, porque lo expulsan, si aquí la cuestión es... No, sí. Bueno, pero en ese tiempo no había farándula. En ese tiempo no existía, digamos, la persecución que hay hoy día respecto a los famosos. Por lo tanto, hoy la atención del establishment es mucho mayor a propósito de que está documentado lo de Diana de Gales. Entonces, uno se pregunta, querido Stock, ¿y qué va a pasar con Napoleón? Que se estrena en dos días más. ¿Viene Napoleón? Y ahí vemos de nuevo, vamos a ver... Tiene razón, dos días más. En dos días más. Ahora, el 23 de noviembre se estrena y en Chile se estrena Penal Cordillera, una película chilena. La vi, yo también la vi. Bien interesante. Intensa, bien, bien. Bien, que muestra a los torturadores, desde Manuel Contreras para abajo, cinco torturadores encerrados en su primer penal antes de irse a Punta Peuco. Entonces, también aquí tenemos la dramatización de una realidad que uno, o le creemos a la ficción, ¿cierto?, o a la historia documentada o ficcionada. Hay escritores como Vargas Llosa, como Isabel Allende, que contratan pleyades de escritores, de historiadores, para que investiguen un hecho histórico, y ellos lo escriben con su prosapia y su forma de escribir. Ellos le ponen su literatura en la cuartida. Entonces, en el cine pasa lo mismo, ahora vamos a ver a Napoleón. Oye, el Tyler está muy bueno. Muy entretenido. Promete, ¿ah? Sí, Ridley Scott, el director, el gran director de cine que hizo Alien, Blade Runner y sobre todo Gladiador. A mí modesto entender, Blade Runner, la primera, ¿no? Sí. La mejor película de todos los tiempos. Ah, ah, fuertes afirmaciones. Fuertes afirmaciones. Sí. He visto varias, digamos, de las que se cree que son mejores. Sí, del 82. Ciudadano, Kane, Chella también. Sí, el Padrino. El Padrino 2, el Padrino 1 y 2. El Padrino 1 y 2. Ya, pero Blade Runner. Blade Runner es la mayor aproximación al futuro, muy cercana a lo que vivimos hoy día, digamos, en el mundo. Pero eso fue el año 82, imagínate. Basado en el libro de Phil Dick, el escritor de ciencia ficción. ¿Qué se espera de...? ¿Qué poder político hay detrás de esta película de Napoleón? ¿Qué se espera de ella? Lo que se espera es que, primero, que no han existido películas modernas sobre Napoleón, sobre este personaje. Bueno, ustedes que se saben, si son varias citas de Napoleón, la más famosa... Es muy bueno. Es que tiene citas increíbles. La más famosa es No interrumpa a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Es muy bueno. Es muy buena. Lo que se espera es que, bueno, que Ridley Scott tiene, después de Clareador sobre todo, tiene mucha experiencia en estas películas monumentales. Dicen que las batallas son increíbles. Pero en el fondo vamos a ver a esta estratega que luego de la Revolución Francesa se toma el poder, este petizo, según la historia, que era chico, que tenía una tremenda personalidad. Tiene una buena frase al respecto de Napoleón. A ver. Estaba conversando con uno de estos emperadores, no sé de dónde, por ejemplo de Rusia, No sé cuánto el grande. Los austrohúngaros sirven para todos. Entonces estaban ahí conversando y Napoleón tenía que sacar un papel de una naquel. Entonces no alcanzaban. Entonces este emperador le dice ¿Lo saco yo que soy el más grande? Sí. Y le dice No, tú eres más alto. No eres más grande. Claro. Totalmente. Absolutamente. Napoleón puede ser un gran tuitero. Sí. Podría ser un gran tuitero. La diferencia entre millonario y rico. Dice, yo no soy millonario porque no tengo dinero, pero soy muy rico en experiencias, en vida, en un montón de cosas. Pero millonario no. Ya, entonces Ridley Scott con Napoleón nos tiene llenos de expectativas. Nos tiene expectativas porque estamos frente a un gran espectáculo de cine. Oiga, me está diciendo la mixe, nuestra editora, que tenemos el auto de Lady Di del Museo de la Moa. Pero este auto estuvo en el Museo de la Moa hace unos años atrás en exhibición, así como en Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Por qué este auto de Lady Di? ¿Cuándo no se estera? Yo no entiendo. Porque la famosa, pues, imagínate que ese auto ocupó ella ese espacio, esa cabina. Ah, ya. Llegó a ese nivel. Y la reina Isabel... Y no lo han tapizado. No lo han tapizado. Nadie se ha vuelto a sentar en ese asiento con el manurio al lado derecho, por supuesto. No nos confundamos. Es un auto inglés. Y la reina Isabel, que estuvo en Chile también y anduvo en otro auto, en el auto... ¿Un poquito más grande que este? En el descapotable, porque se paseó con Eduardo Frey, con Eduardo Frey Montalva. El que regalaron. Ese auto, ¿no? Que también estuvo ahí... ¿Quién lo regaló a quién? A los ingleses, eso lo regalaron a Chile. A Chile, claro. Eduardo Frey Montalva. Eduardo Frey Montalva y que se reformó en el auto de los presidentes. ¿Hasta el día de hoy? Sí. Que anda cinco cuadras y tienen que echarle aire porque ya está viejo ya. Está viejo ya, no. Si tiene su año. Por eso que lo van empujando de atrás y no se ve. Cinco litros por kilómetro. Claro. Es un efecto especial. Ahí tenemos a la reina Isabel que representada por tres actrices, Claire Foy, Olivia Colman. Esa es la verdadera. Yo voy a la serie The Crown. No sé si estoy pegado con The Crown porque para mí esa es mi realidad. Yo veo una realidad paralela. Esto no quedó en la serie cuando vino a Chile. Me parece que a nadie le importó bien esa escena podríamos haberla visto representarla. ¿Qué habría dado la martita a la rechea? Digo yo, 40 años después por estar en esa escena. Igual hay hartas mujeres chilenas que podrían haber sido la reina Isabel porque tenía como una cosa así de... Como de mujer clásica, tradicional. Sí, una mujer clásica y como una cosa como gareña, Sí. ¿No es cierto? Como alcanzable. Bueno, de hecho la serie muestra ese tipo de reina. A pesar de lo fría que es porque tiene que mantener el poder de la corona, como te decía en vez de la madre, pero también te muestra esta vida interna que uno jura que es verdad que la relación con su marido, con el príncipe y resulta que es interesante lo que muestra por dentro porque la ficción del texto y de los guiones es muy increíble. Peter Morgan, el showrunner, el que escribe esta serie. Ahí están las tres actrices que la representan en los distintos tiempos de la historia y la serie efectivamente tiene por lo menos por temporada de tener dos o tres capítulos de alto nivel. Está importante. Hay una parte muy bien lograda, no sé en qué temporada, pero era la parte cuando estaba Margaret Thatcher que lo hace Gillian la de los archivos secretos. Notable. Y Margaret Thatcher miraba intelectualmente menos a la reina. Por supuesto, por supuesto. Y a la realeza entera, siendo que Margaret Thatcher era promomática y era la derecha, amiga del susodicho. Del innombrable. De Voldemort. Pero ella consideraba que toda esta cuestión de la realeza eran todos unos trogloditas. Y que interrumpían su misión. Cabernícolas, digamos. Y tenía que llevar moral, así como tradición. Y tengo que yo mantener con mi economía en crisis, decía Margaret Thatcher, yo tengo que mantener los lujos de este señorío, de esta reina. Resulta que nuestra economía se va al diablo. Ella quería aplicar las políticas de shock, que solamente una dictadura podía aplicar. Pero ella inventó una guerra. La Margaret Thatcher inventó una guerra contra Argentina para poder llevar a cabo su política de shock económico. Entonces la reina, como cualquier otra institución... Igual los argentinos se habían tomado la isla ya. Se la habían tomado hace un rato ya. Imagínense ahora. Y la reina, de alguna manera, era un estorbo para ella. Sí, claro. Entonces hay una oposición entre dos mujeres muy fuertes. Intelectualmente muy despectivas. Completamente despectivas. Y la reina quería igualarse y se puso a estudiar a partir de eso. Para igualarse con Margaret Thatcher porque la reina también se sentía intimidada por la intelectualidad de esta líder del Partido Conservador. La reina Isabel hace varias veces ese acto de ir a estudiar. Incluso cuando ella asume el reinato a los 26 años hace reina. Cuando muere su madre de cáncer en el año 1950 y tanto, 52, 54. Y la reina tiene que ir a estudiar porque se da cuenta que va a asumir va a estar a cargo de la Commonwealth, el imperio británico y no tiene idea de nada de la asumirita porque ha sido creada entre cojines y almohones. No había visto la serie todavía. No había visto la serie. Entonces ahí no sabemos muy bien lo que estamos viendo. Y nosotros tampoco. Nosotros tampoco porque la dramatización de la historia a partir de series como The Crown quedan dudas. Los biopics que están dando vuelta a los de los artistas como Queen, etc. Ahí podemos ver quién es verde y qué no. Interesantísimo punto de vista para entender el poder también que hay detrás de la cultura pop y cómo el poder también le teme a la cultura pop. ¿Qué van a escribir de ti? ¿Qué van a hacer de ti? ¿Quién te va a interpretar? O si no te van a hacer una película como El Conde. Y ahí te quiero ver me voy a andar volando echipando sangre. Don Rodrigo Alvarez. Eso puede pasar. Hasta la próxima, Rodrigo. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos. Con Napoleón. Con Napoleón volvemos. Hasta la próxima. Gracias también por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento de The Stock disponible desde Vía X en tu propia vida. Hasta la próxima. Chao.